Un hombre, quien no ha sido identificado por las autoridades, fue hallado muerto dentro de una nevera a orillas del río Tuluá, a la altura del sector de La Playita. El hecho ocurrió en la tarde de este jueves. La víctima, de aproximadamente 25 años de edad, presenta varias heridas con arma blanca y arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. El macabro hallazgo se produjo sobre las 4 de la tarde por parte de habitantes del sector quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades correspondientes. Las personas que viven por el sector de La Playita, viven por el sector del río un pedazo de nevera, ellos se acercan a verificar y encuentran un cuerpo. Inmediatamente llaman las unidades de policía nacional, llegan hasta el lugar y se verifican y constatan que es una persona la cual se encuentra ahí aproximadamente de 20 a 24 años, se encuentra tapada con unos pedazos de ropa y de cobija. Esa nevera iba flotando y ahí ella se pega contra una piedra y queda parada. De acuerdo a esto, pues con las unidades del CTI se inicia el procedimiento del levantamiento de cadáver y ya con unidades de fiscalía. Y en este momento con medicina legal estamos logrando identificar a esta persona porque hasta el momento no tenemos la identificación de esta persona. En este momento lo que se presume es que aparece tiene aspecto de habitante de calle, que de pronto el hecho se presentó más arriba del río, lo meten ahí dentro de esa cabina de la nevera y lo dejan, lo tiran al río a que se vaya desplazando hasta un lugar donde se encontró. De acuerdo a esto ya hemos generado unas alertas importantes de que lo que ha pasado, lo más importante es identificar a esa persona, ya sabiendo la identificada podemos ya verificar de qué barrio es, de dónde procede, si es de aquí el municipio, si es de otra parte, para ya empezar a iniciar la investigación. Con este se eleva a 60 el número de muertes violentas que se han registrado en lo corrido de este 2019 en el municipio de Tuluá.